Gloria a Dios Quiero decir hermano que no hay secreto más grande de victoria que la obediencia a la palabra del Señor sea la palabra que le habló a ellos en instrucciones personales o lo que está aquí escrito que es exactamente como si el Señor no estuviera hablando cara a cara a nosotros lo que usted lee de la Biblia no es un libro cualquiera, usted está oyendo la voz de Dios según le da la Biblia está leyendo la palabra y Él está hablando de usted lo que Él dijo, lo que Él determinó lo que Él dictó para que nos guiara a nosotros como lámparas lea la Biblia, lea en ese ambiente, lea en esa en esa actitud tú me vas a hablar, yo voy a oír cuidadosamente vale la pena aprenderse en memoria docenas y docenas y docenas de textos bíblicos eso es de impacto de fe y cuando usted va por ahí moviéndose los repite en su mente y los piensa porque eso es pan pan del bueno, del legítimo es en el pan refinado alabe lo que Él vive es pan integral de arriba del tercer cielo pero es pan para el Espíritu se alimenta nuestra persona interior dice que cuando Dios llamó a José se murió Moisés llamó a José le dijo medita en mi palabra de día y de noche no la parte de tu boca para que en todo seas prosperado y tengas buen éxito mira el secreto que le dio yo estaré contigo como estuve con Moisés le dijo pero no basta eso medita en mi palabra de día y de noche no la parte de tu boca guárdala, obedécela en todo lo mismo por esa palabra y entonces tendrás éxito y José hizo eso por eso José pasó el pueblo en la tierra prometida y no hubo que se le resistiera en todos los días de su vida y cuando ya no hubo más tierra que conquistar se paró firme y dijo todavía yo y mi casa serviremos a Jehová hasta arriba gloria a Dios son los hombres de Dios que son dignos de ser imitados porque fueron un ejemplo de lo que es un siervo del Dios del Cielo gloria al nombre de Jesucristo ahora en Pentecostés mientras esperaban verso 1 llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos unánimes juntos juntos pero con un solo propósito una sola mente así tiene que moverse la iglesia del Señor unánime esa es nuestra falla más grande que a veces ni estando juntos estamos unánimes no se nosa que el Señor le ama oremos cada día más por unidad del cuerpo de Cristo unidad que estemos uno que seamos uno que seamos uno y clamemos con lágrimas porque Dios es poderoso para ayudarnos son decisivos para que se cumplan lo que Él prometió que haríamos sus obras aún mayores que en los últimos días la gloria de esta casa sería mayor que la apostólica y que todas las glorias de Israel bendito sea Dios y para que conociera la trompeta muchos más vuelen para el cielo y muchos menos se queden aquí abajo verso 2 de repente vino del cielo un estruendo como de un viento reci que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados fíjense que eso es literal eso no es un símbolo ni una figura eso estaban ahí ellos unánimes orando a lo mejor estudiando la palabra cuando de pronto oyeron ese ruido miraron así y descendió ese viento y entró como una tempestad y se movió soplando por medio de todo los ojos se le quejían salir de la cara a los discípulos la mujer Pedro dijo pero ¿y qué es esto? un temporal el negociado del tiempo no nos anunció alamado sea Dios era un temporal pero del que necesitamos nosotros aquí en esta mañana del tercer cielo del que Dios nos va a derramar alza llama del que Dios nos va a derramar en esta mañana para la gloria de él y gozo y bendición nuestra porque necesitamos eso hermano porque cuando ese temporal se mete dentro de nosotros nos volvemos un temporal espiritual donde quiera que vamos revolucionamos y revolcamos todo en el nombre de Jesús que ha bendito el Señor Jesús de que era que Pablo iba se formaba un escándalo hermano se escandalizaba a todo el mundo hasta las autoridades a veces y Pablo salía expulsado a veces de las ciudades maltrecho pero siempre se quedaba un grupo salvado glorificando a Dios que ha bendito el Señor se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos que sí que literalmente Pedro veía una lengua de fuego en la cabeza de Juan Juan veía una lengua de fuego en la cabeza de María María miraba a la Magdalena y había una lengua de fuego en la cabeza de aquella mujer todos tenían lenguas de fuego en las cabecitas Señor pon lengua de fuego en todos nosotros en esta mañana Él no ha cambiado Aleluya Cristo vive Santo mi alma te alaba hay poder en Jesús y fueron todos llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen dice que todos había el 120 todos fueron llenos del Espíritu no quedó uno que no fuera lleno no quedó uno que no recibiera el Espíritu no quedó uno que no hablara la lengua ahí vemos la perfecta voluntad de Dios para su iglesia porque ahí nació la iglesia del Señor no nació en Roma como algunos dicen ni nació en Puerto Rico ni en Chile tampoco nació en Jerusalén Galileo rústico y humilde gente sin letra señores tremendo mi alma te alaba Jesús que se llenaron del poder de Dios y todos hablaron en lengua gente obediente que pudieron esperar diez días ahí orando ayunando unidos sin moverse para ningún lado obedeciendo al Señor gente obediente se ha bendito el Señor todos fueron llenos del Espíritu Santo dice lo que explicamos hace un ratito que cuando recibe usted el bautismo del Espíritu él se sumerge dentro de usted usted queda lleno usted viene a ser una habitación del Dios vivo se cumple lo que dice la Biblia que él habitaría en templos de carne usted se toca esto si usted es cristiano para Dios esto es un templo una habitación un tabernáculo donde él si usted es creyente tiene él que está almorando junto a su Espíritu gloria a Dios pero también dice que se le posaron lenguas de fuego que dice que se metió para adentro el fuego y se metió para adentro el Espíritu el fuego se veía como fuego el lenguas de fuego pero el Espíritu soplaba como un viento recio gloria a Dios el fuego entró y quemó a Pedro gracias a Dios que lo quemó y el Espíritu entró y puso a Cristo en Pedro ya Pedro no vivía ahora vivía Cristo en él ahora Pedro se iba a parar a ministrar pero no era Pedro era Cristo a través de Pedro el que iba a ministrar por eso que el Señor dijo como el Padre me envió así yo se envío a vosotros como envió el Padre a Jesús pues en un cuerpo humano como este pero lleno de Dios como se envía a nosotros en un cuerpo humano como el de Jesús pero con la misma plenitud del Espíritu que Cristo tenía pues tenemos toda la autoridad que Cristo tenía toda todo el Espíritu ¿cuántos entienden? Gloria a Dios movámonos en ese ambiente no en espíritu de la nagloria porque es Él el que lo hace todo no ostentando nada pero sintiendo y creyendo la autoridad total que tenemos porque Dios no la dio y cuando se le paga al frente al diablo digale al diablo la autoridad que usted tiene y háblele como el que tiene autoridad Cristo hablaba como el que tenía autoridad ¿qué tenía? la plenitud del Espíritu Santo y usted y yo ¿qué tenemos? si somos creyentes y estamos llenos del Espíritu la plenitud del Espíritu es eso mismo en Cristo la plenitud de Dios encarnó y ahora eso mismo sucede en la iglesia Dios está encarnado ahora en la iglesia usted y yo cuerpos de carne como el de Jesús pero el Espíritu de Dios todo Dios dentro de nosotros no háblase en esa confianza y en esa llenura y no permita que ningún diablo bombero le apague el fuego de ninguna manera a Jesús se lo trató de apagar pero no pudo no pudo ni a nosotros si nos movemos en la obediencia en la humildad en la fe que se movió el Señor gloria sea a Dios que sí que todos fueron llenos y todos hablaron en lengua repetimos algo que mencionamos la vez pasada el que habló las lenguas o los que hablaron las lenguas fueron los creyentes eso está claro no fue el Espíritu Santo el Espíritu Santo los llenó le insinuó al entrar dentro le insinuó al Espíritu de Pedro un lenguaje nuevo y el Espíritu de Pedro dio la obra y Pedro abrió la boca abrió esta boca y abrió afuera y habló de lengua entienda eso para que no pierda la bendición cuando termine el estudio y comencemos a orar usted esté muy alerta si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu si usted no ha hablado nunca en lengua esté muy alerta y cuando comencemos a orar de pronto usted va a sentir la bendición del Espíritu la corriente que fluyó un calor que entró esté alerta que le van a dar las lenguas ¡Aleluya! ¡Io! ¡Aleluya! 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 ¡Se la van a dar! porque parece que nos trajeron aquí esta mañana para que deseamos que estimamos esa bendición tan gloriosa que sí que cuando usted siente esa bendición que es muy alerta lo va a sentir algo raro para hablar deseos una insinuación de hablar algo raro no titube abra la boca y hable que son las lenguas y cuando salga el primer vocablo ahí se le va a formar el enredo grande de lengua usted va a parecer una ametralladora de lengua alabado sea Dios bendito sea Dios la vez pasada más de 70 recibieron el bautismo la vez pasada el sábado pasado pero mire la multitud que está hoy yo creo que hoy hay probablemente como mil hermanos más que la vez pasada quiere decir que esperamos que muchos más sean bautizados hoy y lo que he pedido y he estado orando y clamando es que no se quede ni uno solo ni uno solo sin el bautismo es que esa es la perfecta voluntad de Dios que ni uno solo de estos pequeñitos esté sin el bautismo para que cada uno de nosotros se llame un testigo de Jesucristo ahora usted en su mente esté muy atento muy en comunión con Dios y según oye prométale al Señor ahora ahí calladito que el Señor lo oye lléname que te prometo ser testigo fiel el problema y el error de muchos aleluyas que ya no son aleluyas son aleluyistas ahora reciben el bautismo y no le testifican a nadie de Cristo en pocos días se les contrista el poder vamos a ver eso en la Biblia y ya usted los ve que Dios los bautizó y parece como si no hubiera recibido nada porque en cuanto uno deja de obedecer al Señor se contrista el Espíritu y ya la manifestación se le desaparece aún así que Dios lo quiere llenar y si usted tiene su corazón decidido para el Señor para ser un testigo un discípulo del Señor lo va a llenar pero asegúrese de mantener luego esa llenura manténgala cuide ese depósito que Dios va a poner en usted con la sanidad divina sucede lo mismo hay veces que Dios sana y usted ve la persona perfectamente sana un creyente un evangélico y a los tres días lo ve más enfermo que nunca ¿y qué pasa? pues Dios los sanó se les aparecieron los síntomas testificó podía hacer esto aquello que antes no podía y porque a usted ya está enfermo el diablo le robó la bendición le puso un síntoma mentiroso y él le cayó al diablo y no a Dios que lo había sanado y ahí Satanás se le ríe en la cara y le pone el asunto peor de lo que tenía antes quiere decir que nosotros tenemos que retener las bendiciones que Dios nos da retenerlas sea bendito el Señor se ve hoy en día ministerios que años atrás Dios los usaba poderosamente y hoy en día siguen ministrando pero no se manifiesta el poder como antes ¿qué es lo que pasa? algo raro pasa porque la voluntad de Dios es que crezcamos día a día hacia arriba hacia arriba de escalón en escalón y de gloria y de gloria aquí no hay camino hasta los autonómicos son los que tienen reversa nosotros no tenemos reversa nosotros para arriba para arriba todo el tiempo pero si uno se descuida en oración se descuida en el ayuno se descuida en la lectura de las palabras se descuida en la alabanza en la adoración a Dios en la comunión con Dios y se empieza a dedicar a montones de cosas que no es la perfecta voluntad de Dios que uno se dedique ahí es donde empieza uno a perder un síntoma y donde de pronto ya no tiene la unción que tenía antes para predicar y ya no se sana tanto enfermo como antes y ya no se ve la bendición como antes se convierte en tantas almas y ¿qué pasa? y ahora no hablo nada más que de las glorias pasadas ahora todos los testimonios son y cuando yo prediqué en tal parte diez años atrás no, el testimonio debe ser cuando prediqué anoche 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 aquí en Chile cuando prediqué antenoche aquí ese es el testimonio ¿qué cosa había pasado? ¿ya se pasó? ¿alabado sea Dios? es ahora ¿qué está haciendo Dios conmigo? ahora el reto mío es que ahora me está usando igual o más que antes pero si hay descenso ahí es donde yo me encierro en una habitación y digo un momentito aquí estoy contigo hasta que no me dejo un sín fresca del espíritu y yo me inicie con más autoridad en la unción que antes aquí me quedo mi alma te alaba Jesús que ha bendito el nombre de Dios para abordar en esa parte Hecho capítulo 4 dice que cuando los apóstoles ministraron en Jerusalén los metieron a la cárcel les prohibieron predicar la palabra a los grandes líderes religiosos de aquellos días prohibido aquí no pueden predicar hoy en día no pasa lo mismo a mal lugares se nos prohíbe predicar y a veces no se nos prohíbe pero hay grandes líderes evangélicos que les prohíben a la gente ir y los votan de las iglesias y van pero oramos para que algún día se conviertan mi alma te alaba Jesús porque hermano me da temor a mí terrible prohibirle a una persona que vaya a una campaña como la que estamos hablando en el pacto es un insulto el pastorado que está respaldando esa campaña eso es como decir que los pastores que están respaldando esa campaña son torpes son estúpidos y no tienen entendimiento porque si eso no es de Dios entonces ¿por qué hay más de 300 pastores respaldados de la campaña? es un insulto un pastoral porque a mí no me preocupa que mis hijos ya están acostumbrados con eso que ya son una rutina alamados sea Dios nos fuimos a México nos dedicaron las portadas más lindas de los periódicos de payaso para arriba no sé cuánto dijeron le dije gloria a Dios que soy un payaso de papá alamados sea Dios dicen mil cosas pero le caen unos juicios de tan terrible algunos lloran y gritan por ellos con todo y eso Dios derrama unos juicios que eso es tremendo un hombre que me insultó terrible ahí en México por televisión cuantas cosas apenas acabó la campaña y se murió pero lo triste fue que no pudieron determinar que estaba vivo que lo dejaron vivo entonces cuando se fue la gente quedó enterrado el sepulturero oyó una gritería y en vez de ir corriendo y abrir el sepulcro y sacar al hombre le dio miedo que Dios que es un fantasma que el problema de la gente ignorante se fue yendo contó cuando vinieron ahora sí que estaba muerto y los médicos se examinaron y dijeron no murió oficiado ahí dentro fíjense que es terrible por eso es que a mí me da temor cuando oigo porque sea quien sea aunque sea un líder evangélico aunque sea quien sea cuando se difama de hermano y se hable ese tipo de asunto de eso es el diablo eso es este y lo otro mira hermano tiembla uno porque Dios es justo que ha bendito el Señor Jesús le da una tristeza que se le robe a gente que tiene hambre y ser de Dios bendiciones tan grandes como las que Dios nos está dando en el parque Gil la que nos va a dar en los pocos días que queden porque las grandes son las que vienen alabándose a Dios las grandes son las que vienen pero sé la bendición grande que hay para hombres de Dios de visión que han estado respaldando entendiendo que es parte de lo que Dios quiera hacer parte porque Dios tiene cuantas otras cosas parte de lo que Dios quiera hacer para que Chile sea para Cristo sea bendito el Señor Jesús los apóstoles fueron a la cárcel les prohibieron predicar los grandes líderes han sido a veces los enemigos más grandes de Dios de ninguna manera prediquen a ese Jesús aquí Pedro le dijo ¿y a quién voy a obedecer? ¿a Dios o a ustedes? se ha glorificado el nombre de Dios si es antes del bautismo el Espíritu Santo Pedro sale corriendo como lo había hecho antes y niega a Jesús pero ahora estaba lleno de Cristo y Cristo no corría mi alma te alaba Jesús y le dijo cara a cara a los grandes príncipes judíos a los grandes sacerdotes ¿a quién voy a obedecer? ¿a Dios o a los hombres? y se paró firme y se metió a predicar y a la cárcel se fue pero vale la pena irse a la cárcel por obedecer a Dios pero cuando lo pusieron en libertad Hechos 4 verso 23 vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho cuando oyeron eso los discípulos levantaron unánimes la voz a Dios y comenzaron a orar fíjense que los discípulos estaban como medio temorizados y como que el asunto de que los metieran a la cárcel y eso como que los había contristado un poco pero cuando oraron unánimes y clamaron a Dios y lo último que oraron fue verso 29 ahora Señor mira sus amenazas conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra y tú extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús dice que los primeros creyentes no concebían que se predicara sin milagros prodigios y señales prediquen que prediquemos con libertad dijo oraron pero que se hagan milagros y prodigios ¿qué pasó? cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló que tiemblé esto hoy también claro tu gloria Padre todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios quiere decir que algo había pasado que la llenura del Pentecostés como que se había menguado porque en Pentecostés dice que los llenó y una cosa que está llena usted no la puede llenar de nuevo que consigas un vaso y llenes los calbordes y entonces viene otro con agua y usted dice no, no tiene que echar está lleno ahora si ese vaso usted lo deja ahí tres, cuatro, cinco, seis días que te cito ahí el agua se evapora y entonces usted dice ah pero ahora le puedo echar de nuevo porque ya no estaba lleno algo similar le pasó a sus discípulos parece que le dio temor el asunto de la cárcel se quedaron quietos allí medio escondidos y como que se le apagó la bendición y le tuvieron que dar unción fresca del Espíritu y derramar el poder y derramar el poder de nuevo temblar otra vez el lugar y quedar llenos de nuevo y cuando estuvieron llenos de nuevo salieron para afuera y dijeron que me metan a la cárcel y predicaron con señales y con milagros y con provis quiere decir que cuando usted ve el evangélico ah pero es que yo no me atrevo a hablarle ese no está lleno eso es un diablito de timidez ordénle que se vaya en el nombre de Jesucristo y cuando usted lo ve con esa titubeo el que está lleno está libre en el Espíritu libre y por eso es necesario orar y ayunar y de vez en cuando apartarse con el Señor un día o dos o tres en ayuno porque uno enseguida que está esos dos o tres días solito con el Señor y ahora no uno o dos horas al día sino siete, ocho, nueve o diez al día en esos días especiales cuando uno sale de ahí uno encuentra como que camina por el aire y como que uno siente una libertad para orar y una libertad para hablar la palabra eso es decisivo porque todos los cielos y Dios han tenido que hacer en todas las épocas y los pastores sonríanse que yo les amo y el Señor también y los evangelistas gente con ministerio deben sacar frecuentemente el Espíritu de Dios le va a dirigir si usted le pregunta tiempo para apartarse con el Señor un día o dos o tres y olvidarse de todas las muchísimas obligaciones que tenemos porque esa es la obligación más importante mantenerse lleno del poder para que seamos el instrumento del Espíritu y si es pastor usted pastoree dirigido por el de arriba no se vaya a volver un tirano ni un Hitler ni un Mussolini que agarre un montón de ovejitas y la doblegue y la esclavice y la vuelva un manojo de hueso seco sino que usted sea la cabeza de Cristo delante de esa congregación con su cabeza entre el mensaje del Señor la llenura del Espíritu haga que usted lo que hable sea por el Espíritu lo que piense sea por el Espíritu porque cuando estamos llenos tenemos la mente de Cristo ese es el reto del evangelista que cuando llame vaya llene bendición llene palabra que mueva a la gente a convertirse y al que está adentro a llenarse en más es fácil entender a ver si yo estoy viviendo lo más sé que puedo de Dios sin embargo encuentro como que la unción de oración ya no es igual ya yo me inquieto Señor dirígeme y si yo siento la dirección de Dios apartame con Él ¿cuántos días? un día dos días tres días esos problemas de Él porque yo no vivo el que vive es Él esos problemas de Él cuando yo venía para Chile me encerré mi oficina mi esposa sacó todos sus asuntos para otro ladito que tiene preparado cuando sucede eso ya me tengo que ir y dije no, no te apuro pero pronto vuelvo otra vez y yo me encerré y cuando me cierro ¿cuántos días son? hasta que no me hable no salgo y como el Dios mío me prometió que su Espíritu me diría toda verdad y me dirigiría pues ahí estoy paso un día dos días no me dice cuando es y yo sigo y sigo y sigo hasta que de pronto el Espíritu de Dios me habla cinco días son cuatro días son siete días son entregas mañana lo que Él sabe lo que hace bendito sea Dios hay pobre en Jesús gloria a Dios y ya yo sé que salgo para Chile capacitado para una batalla como esta donde está el diablo tirándonos con todo lo que tiene pero nosotros le estamos tirando con todo lo que tenemos también alabándose a Dios bendito sea el Señor que Dios lo quiere llenar del Espíritu y si usted no está lleno lo va a llenar en esta mañana gloria a Dios pero usted tiene que mantenerse lleno después no se descuide ni vaya a avergonzar esa bendición tan grande que Dios le va a dar sino que usted la use para lo que Cristo dijo para que me sea testigo Jerusalén Samaria Judea y hasta los confines de la tierra como Dios lo diría Dios le va a dirigir Dios le va a dirigir pero Dios lo va a llenar para que usted sea testigo entiéndalo no lo va a llenar solamente para que danse en el Espíritu en la iglesia eso es parte del Evangelio a mi me gusta eso eso es lindo hay bendiciones muy grandes cuando uno en el Espíritu danza muy grandes hay gente que no lo entiende pero yo lo entiendo porque Dios me lo ha hablado y lo he probado hasta la saciedad no lo va a llenar solamente para que ore en lengua eso es importante decisivo pero no solamente para eso no lo va a llenar solamente para que usted ostente que es tan espiritual reprenda ese diablo lo va a llenar sobre todo para que usted sea un testigo de Cristo que sea un ganador de almas lo va a llenar para que usted sea más humilde tenga más amor tenga más bondad sea más obediente a Dios a su pastor a su iglesia porque mientras el pastor te ha ceñido a Cristo usted tiene que ceñirse a él y cuidadosamente o va a caer en un lazo de satán ceñido a vuestros pastores no apartarse de la congregación esa es palabra de Dios firme ahí en su congregación firme con su pastor y el pastor agarrado de Cristo con temor y temblor que yo no te falle que yo no vaya a hacer las cosas en mi voluntad y con mi deseo ni con mi carne sino por tu espíritu se mueve todo entonces en orden de Dios mi iglesia se llena de la gloria de Dios bendito el Señor pasamos a Hechos capítulo 8 gloria a Jesús Hechos capítulo 8 cuando Felipe en aquellos días de la persecución descendió a Samaria y predicó dice que Felipe no era un apóstol era un diácono de la iglesia pero tenía el ministerio de evangelistas y predicó y se convirtió una multitud de gente en Samaria y hubo milagros de todo tipo y sí que no eran los apóstoles los únicos que estaban llenos de la gloria de Dios eran todos los creyentes llenos del espíritu todos los dispensos predicaban por todas partes y lo de ellos fue Felipe cuando se convirtió en aquella multitud de gente dice aquí en el verso 12 cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres Cristo dijo el que creyere y fuere bautizado será salvo Felipe que sabía muy bien lo que hacía bautizó esa multitud de gente pero entonces pasó algo más importante que eso porque eso es muy importante que el creyente que acepta a Cristo sea bautizado pero hay algo más importante que es esto otro y cuando los apóstoles versos 14 estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo que sí que no bastaba con que estuvieran el bautismo que el Señor dijo que el que creyera y fuere bautizado sería salvo había que ser lleno del Espíritu Santo y Felipe bautizó aquella multitud pero Pedro y Juan vinieron para que recibiese el bautismo del Espíritu Santo a la llenura del Espíritu Santo y dice la Biblia que aún no había descendido sobre ninguno de ellos solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús entonces le pusieron las manos y recibían el Espíritu Santo se ha glorificado el nombre de Dios ahora sí ahora tenían los dos bautismos ¿cuánto se gloria a Dios? Capacitados para moverse a ser testigos de Jesucristo el Hijo de Dios benditos al Señor quiere decir que para los apóstoles era tan importante el bautismo del Espíritu Santo que en cuanto oyeron que se habían convertido en sanario aquella multitud enviaron los dos más grandes para que supervisaran la obra cuando llegaron y vieron que no tenían el bautismo y el Espíritu Santo no hicieron más preguntas échalo para el cafelite y pusieron las manos y todo el mundo fue lleno como en Pentecostés ¿cuántos se alaban? ¡Gloria a Dios! ahora ese mismo celo que tenían los apóstoles porque los creyentes acabados de convertir sean llenos del Espíritu es el celo que tiene que tener la iglesia actual para que no haya uno solo en la congregación sin el bautismo del Espíritu Santo y un reto gigante dijimos la vez pasada y lo repetimos de nuevo no se enoje porque repita porque el Señor repetía tres y cuatro veces el celo quizás más grande de cada factor es que en su congregación no haya ni uno sin el bautismo está hablando del bautismo del Espíritu Santo y en esta época más que nunca antes porque ahora la Biblia dice que en los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne y mira lo que dice dice vuestros hijos y vuestras hijas vuestros jóvenes vuestros ancianos y cuando dice hijos e hijas no dice edad pueden tener un año sonríase que el Señor le ama pueden tener dos años cinco años seis años y cada padre está reclamando bautice mi nene llena mi nene y puede estar en el vientre de la mamá porque Juan el Bautista lo bautizó en el vientre de Isabel mujeres en cinta dígale bautiza mi nena ahí dentro como Juan el Bautista gloria sea Dios Dios me convertí Señor bautizó a mi esposa primero que a mí en los pocos días bautizó a mí y nuestras hijas tenían cinco seis siete años y yo les reclamé a Dios aquí dice esto y yo quiero que me la bautice y Dios me la bautizó a las tres se arrodillaban al lado mío y a veces orábamos quince, veinte, veinticinco treinta minutos en lengua todos en lengua las nenas en lengua yo en lengua ahí, ahí en lengua y en lengua y en lengua y ahí en esas reuniones de oración intercediendo en lengua Dios le daba visiones y recuerdo una de las de las niñas que hoy en día predica que está predicando campañas en Venezuela yo le di una visión que ella me dijo papito yo vi algo tan lindo que tú viste vi un letrero y que decía decía Jesús viene pronto se ha glorificado el nombre de Dios es lo que dice la Biblia derramaré mi espíritu sobre toda carne vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes tendrán visiones la juventud que está aquí apobérese de eso la juventud preciosa que está aquí ¡ay, Zajayaba! ¡Aleluya! entiéndanme la juventud no basta joven que usted se haya convertido no usted llérese del Espíritu Santo para que lleno del Espíritu sea un testigo de Cristo y revolucione esa juventud perdida y muerta en las universidades y en los colegios y en las calles y en la droga y en el bandidaje usted le muestra usted tiene algo más grande que ellos y los revolucionan ¡Bendito sea Dios! ¡Ay, pobre! en Jesucristo pasamos a Hechos capítulo 10 verso 42 en adelante cuando Pedro entró a casa de Cornelio nos movemos a un ambiente muy distinto ahora Pedro es un ambiente raro para él en comunión con los gentiles que eran como cerdos para los judíos entre el cerdo y los gentiles no había diferencia para los judíos pero el Señor le enseñó a Pedro que no declarara a nadie inmundo que Cristo había redimido todo a los cuerquitos también ¡Alabado sea Dios! y ahí está Pedro predicando a los gentiles ¡Gloria a Dios! y entonces dice la Biblia verso 44 mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso los fieles de la circuncisión los judíos que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo dice que los judíos la iglesia en Jerusalén se le había metido un diablo que se quiere meter hoy en día también que ellos eran únicos y el Espíritu Santo era para ellos una exclusiva para ellos tuvo Dios que enseñarle a Pedro que el Espíritu Santo es para todos los que creen Cristo se lo había predicado pero se lo había olvidado que esto era para los que creyeran mi alma te alaba ahora ¿por qué sabían que tenían el Espíritu? porque los oían hablar en lengua y glorificar a Dios y Pedro que tenía discernimiento sabía que estaban glorificando y no era en la carne era en el Espíritu me lo digo cuando te dice gloria a Dios que cuando usted está lleno del Espíritu dice gloria a Dios aleluya y el que ve sabe que hay algo adentro que lo impulsa a usted a expresar en el Espíritu esa alabanza pero lo más importante es que lo oían hablar en lengua entonces Pedro dijo puede alguno impedir el agua para estos que han sido bautizados en el Espíritu Santo como nosotros y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús y entonces le rogaron que se quedase por algunos días más con ellos que si que apenas cayó el poder sobre los gentiles también como en Samaria fueron bautizados obedeciendo lo que Cristo dijo el que creyera y fuere bautizado será salvo terminó Pedro su discurso y terminó su misión en Casa Cornelio y quedó en iglesia bautizados en el glorioso bautismo de Jesucristo para su iglesia y bautizados en el Espíritu Santo completito la obra completa mi alma te alaba Jesús ¿cuántos alaban el Señor? bendito Dios ahora fíjense los hermanos que nació nació la iglesia en Jerusalén y nació en el bautismo del Espíritu Santo nació la iglesia gentil en Casa Cornelio la de nosotros y nacieron en el bautismo del Espíritu Santo se convierte la gente aquí en el O'Higgins tienen inmediatamente que recibir el bautismo del Espíritu Santo porque es la fuerza interna que va a hacer que puedan perseverar en el Señor aún siendo llenos del Espíritu hay que ser obedientes a Dios si no se nos apaga la bendición y nos da contra el suelo el diablo ¿cuántos conocen ustedes que tenían el Espíritu Santo y predicaban y están en el mundo perdidos? yo los conozco que ministraban en mi país llenos del Espíritu echaban fuera demonios se salvaron miles de almas en su ministerio y están hoy trabajando en una mueblería perdido ¿por qué? se descuidan en la oración se descuidan en las cuestiones espirituales se tornan como un poquito soberbios porque Dios los ha levantado se les mete un poquito de orgullo y se constrista el Espíritu ahí son un blanco fácil para el diablo que manténgase lleno del Espíritu manténgase humilde manténgase pequeño manténgase lleno de amor mira a los hermanos con amor no crea que usted es más grande que nadie sea bendito el Señor ore ore manténgase firme en la oración manténgase firme en el ayuno o sea que hay tantos evangelistas hoy en día y tantos pastores que están más muertos que vivos que cuando hablan no se mueve ni una brisa del Dios de la gloria es un reto para cada pastor y para cada evangelista y para cada siervo de Dios cuando usted predique el Espíritu de Dios respalde lo que usted habla y se mueve y manifieste su poder su gloria se salen los enfermos y la gente reciba pan del cielo sea bendito Señor para hablar tres o cuatro palabras vanas mejor enmovesca pobra ponga el cuchillo en su garganta sonríe no predique nada que el mensaje del Señor no es mensaje de la carne y de la letra es mensaje del Espíritu gente que viene a traer el mensaje y el día entero ha estado caminando para arriba y para adelante y hablando con este y hablando con el otro y hablando con aquel y de pronto se acordó que va a predicar ay espera yo tengo que predicar esta noche no predique nada reprenda al diablo se va a predicar aparte de unas buenas horas con Dios pidió al Señor que voy a predicar dame el mensaje que necesite esa iglesia el mensaje que cada hermano necesita el mensaje que va a edificar al pueblo un mensaje con unción doble del Espíritu cuando yo predique salta en las lágrimas de los ojos se convierte el pecador alabado sea Dios porque si la palabra es vida y la palabra es espíritu si la palabra es potencia de Dios si la palabra entra hasta el tuétano de los huesos separa hasta el alma del espíritu pues en ese ambiente tiene que venir y el espíritu detrás de la palabra para que los huesos secos reciban tuétano y carne y ligamento y reciban vida vida gloria a Dios pasamos a hechos 19 gloria a Dios fíjense la importancia del bautismo del Espíritu Santo que apenas los gentiles siendo gentiles y Pedro judío cuando Pedro dio que recibieron el bautismo dijo pero quien puede impedir el agua ahora para que los bautice también y inmediatamente fueron bautizados que si que para Pedro el bautismo del Espíritu Santo le confirmaba que eran creyentes que estaban ligados al cuerpo de Jesucristo que no podía impedir nada porque Dios los había confirmado en la iglesia apostólica Pablo dice que todos eran bautizados con un mismo espíritu que todos eran llenos del Espíritu y Pablo dice todos habíamos bebido de la misma bebida espiritual beber quiere decir abrir la boca y que se meta por ahí para adentro algo al interior pues así el bautismo se mete dentro de usted hace morada en nuestro corazón gloria a Dios hecho 19 verso 1 dice que Pablo se encontró con unos discípulos en Juan el Bautista gloria a Dios en las regiones de Éfeso y les dijo recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis miren lo rápido que el apóstol cree que se debe recibir el bautismo en cuanto se cree hoy en día hay gente que acepta al Señor está en la iglesia y hace dos años que está y no va a recibir pero ¿por qué? porque no se le enseña continuamente esto y se le ministra ese es el punto somos responsables lo que Dios nos pone en liderato de enseñar esto continuamente porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y ministrarlo no puede permitirse que después que han creído han aceptado a Cristo y usted ve que realmente se ha arrepentido se quede mire ni una hora sin el bautismo miren las palabras de Pedro lo claras que son recibisteis el Espíritu Santo ¿cuándo creísteis? hay traducciones que dicen después que abrazasteis la fe recibisteis el Espíritu dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo estaban como montones evangélicos hoy en día que no saben ni si hay o no hay sea bendito en nombre de Dios gloria a Dios que lo hay y está aquí aquí para llenar a todo el que tiene hambre y sed de su justicia aquí para bautizar no ha nacido el diablo que lo pueden pedir gloria a Dios porque a eso fue que él vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego para eso estará aquí para eso que está aquí para llenar todo el que no tiene esa experiencia y el que recibió eso pero está medio apagadito sonríese que el Señor le ama enciéndase otra vez reciba una unción fresca del poder en esta mañana tan linda entonces Pablo dijo y en que pues fuisteis bautizados dijeron en el bautismo de Juan Pablo dijo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él esto es en Jesús el Cristo cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús dice que los apóstoles tenían una convicción tan profunda de que la gente tenía que recibir el bautismo de agua inmediatamente que creían y tenía que recibir el bautismo del Espíritu Santo inmediatamente que creían los dos bautismos tienen que serle ministrados inmediatamente a la gente hoy en día hay veces que se convierte y tiene un año y no lo han bautizado todavía yo me encontré un caso en Estados Unidos mi hermano pastor que me ayudó en la campaña mucho un hombre realmente sincero y bueno y estaba allí ayudándonos pero como nadie era un líder allí en la comunidad de Pentecostal y un día se le zafó así y me dijo tengo dos hermanitos en la iglesia de los más fieles una parejita los he estado doctrinando para bautizarlos bautismo de agua pero como ahora llego a la campaña y estoy con todos y cuando son puestos en respaldar la campaña después de la campaña los bautizos yo dije ¿cuántos tienen la iglesia? un año yo por poco me desmayo y son fieles de lo mejor que tengo en la iglesia pues hace un año que los he dado bautizado mi alma te alaba Jesús ¿cómo se le puede retener una bendición tan grande como el bautismo a alguien que está creyendo en Cristo de todo corazón? ¿qué hizo Felipe con el eunuco? le predicó del bautismo y el eunuco dijo cuando pasó y vio que había la lagunita y que impide que yo sea bautizado Felipe inmediatamente inmediatamente le habló el bautismo ¿qué dijo Felipe? dijo si de veras crees de todo corazón bien fue y allí me paró el charruaje y bautizó el eunuco y se fue el eunuco gozoso para el tío Felipe ¡alabado sea Dios! y el bautismo del Espíritu Santo es más importante todavía que eso todavía más importante porque el Señor le dijo a Nicodemo tienes que nacer de nuevo del agua eso que los los bautizaban inmediatamente y del Espíritu ahora tiene que meterse el Cristo adentro para que tenga un nacimiento del Espíritu que sí que es decisivo que los nuevos creyentes reciban inmediatamente esas dos grandes bendiciones por eso hemos estado hablando y lo hablaremos más profundamente en los próximos días que cuando termine la campaña el domingo 29 las iglesias van a seguir adelante con la campaña para ir doctrinando los nuevos creyentes bautizándolos y orando por ellos para que sean llenos del Espíritu Santo entonces moviéndonos en ese patrón apostólico no le es fácil al diablo echarlos atrás no le es fácil sea bendito el nombre de Jesucristo gloria a Dios y entonces Pablo verso 6 habiéndoles impuesto las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban eran por todos unos doce hombres los doce fueron llenos del Espíritu cuando Pablo le ministró que sí que hay que ministrar el bautismo del Espíritu Santo hay que orar por la gente hay que exclamar por ello y si se está en un culto en la iglesia se le pone las manos porque eso es parte del asunto ahora en estos cultos yo les dije la vez pasada y se los repito Dios me ha mostrado que yo desde acá interceden lenguas para que reciban el bautismo y él se va a encargar de ir y ponerle las manos con sus ángeles en este culto él va a hacerlo personalmente eso es bíblico o no quién le ministró a Cornelio y a los gentiles pero ni creía que lo iban a recibir cuando volvió a abrir los ojos estaba Cornelio hablando el lenguas Jesús mismo le ministró ¿qué le va a ministrar a ustedes en esta mañana? por eso yo siento más confianza pero cuando él ministra es más seguro yo sí voy a estar intercediendo desde acá con todo mi corazón y clamando y clamando por ustedes y por mí alabado sea Dios para que ustedes reciban el bautismo el que está pagado se enciende otra vez el que tiene realmente anhelo de tener más frutos reciba unción nueva de últimos días para que viniste con poder y con autoridad y al mismo tiempo vamos a hablar por cierto otro asunto muy importante pero todo el que no tiene el bautismo si la vez pasada bautizó más de 70 hoy esperamos que bautice mucho más de 100 más que eso vamos a creer que todo lo que no tienen lo van a recibir porque la voluntad de Dios es que todos sean llenos del Espíritu Santo todos bueno en la campaña en Los Ángeles California domingo por la mañana y un grupo más o menos como este de grande Dios bautizó 105 con el Espíritu y bautizó un pastor que hacía 10 años que ministraba y no tenía el bautismo habló en lengua hasta que la lengua se le puso tan pesada que ya no podía ni moverla mi alma te alaba que crea que le van a dar una borrachera sonríase que el Señor le ama aunque salga de aquí que cuando vaya a hablar español le salga en lengua la conversación sea bendita el nombre de Dios hay pobre en Jesús ahora fíjense la importancia del bautismo para entrar en una conclusión que la tocamos en el estudio pasado pero es tan importante que no podemos omitirla abranse la Biblia en Joel capítulo 2 Joel capítulo 2 en el verso 12 gloria a Dios bendito el Señor Jesús fíjense que la vez pasada dijimos cuál es la demanda de Dios para su pueblo la demanda de Dios para su iglesia para usted y para mí demanda de Dios para todo todo pastor para todo evangelista para todo maestro de la palabra para todo el creyente la demanda es esa ahí está ahí está después la pueden leer muy bien dice Joel capítulo 2 verso 2 convertíos a mí de todo vuestro corazón gloria a Dios y entonces dice ¿cómo que se puede hacer eso? con ayuno con lloro y lamento y sí que no metemos en ayuno y nos humillamos a Dios y empezamos a llorar delante de Dios y a gemir a lamentarnos delante de Dios porque queremos más de Dios y ahí en ese clamor Dios nos vaya en derramar el poder en llenarnos del Espíritu y en añadirnos esas lenguas extrañas que son para los creyentes de Jesucristo llenos del Espíritu y ahora vivimos nosotros ahora vive Cristo en nosotros y ahí estamos convertidos en todo el corazón quiere decir que apostólicamente convertirse de todo corazón implica que usted murió ya usted no existe ahora el que vive es Cristo en usted por lo tanto haga el favor y muérase estamos hablando espiritualmente para que Cristo pueda vivir en plenitud en usted y usted sea el instrumento del Espíritu Santo el instrumento del Espíritu Santo ese es el reto más grande en mí en mi vida espiritual que yo sea el instrumento del Espíritu Santo que yo no me mueva a Chile cuando yo quiera ni me mueva a predicar en tal ciudad en Estados Unidos cuando yo quiero porque me invitaron sino que yo me mueva cuando Dios me envíe Dios me lleve porque ahí yo sé que le puedo reclamar a Dios con confianza ese es el reto de cada pastor que usted sea el instrumento del Espíritu Santo que usted se mueva en la voluntad de Dios que usted esté donde Dios quiere que esté que usted haga lo que Dios quiere que haga que usted hable lo que Dios quiere que hable y ahí hay victoria y ahí realmente se llena la iglesia de paz de gozo de temor y es edificada diariamente por el poder del Espíritu de Dios ese es el reto de cada creyente que usted sea el testigo del Señor pero que Dios lo mueva como Él quiere que Él haga con usted lo que Él sabe que es prudente conforme a su capacidad Él hará gloria al nombre de Jesucristo para que nos movamos en esa forma como el viento que no sabe para dónde va ni de dónde viene hay que ser lleno del Espíritu y mantenga esa llenura no se me modernice sonríase que el Señor le ama hay pentecostales que es hoy en día más moderno que los artistas en Hollywood eso es una tragedia una tragedia hermano yo he tenido lugares donde he predicado lo di el otro día y lo repito de nuevo donde iglesias pentecostales no respaldaron la campaña porque ellos son muy liberales pero mi Cristo no es muy liberal mi Cristo dice que va a regir en el milenio con cetro de hierro las naciones nuestras palabras van a regir con su palabra y la ley será la palabra de Dios y el que viole la palabra se muere cuando la viole eso es el milenio pero que entonces dice habrá paz habrá salud la vida de la gente natural es aumentada por cientos de años y nosotros que hemos vivido y ahora eso mismo sucede en la iglesia Dios está encarnado ahora en la iglesia usted y yo cuerpos de carne como el de Jesús pero el Espíritu de Dios todo Dios dentro de nosotros muévase en esa confianza y en esa llenura y no permita que ningún diablo bombero le apague el fuego de ninguna manera a Jesús se lo trató de apagar pero no pudo no pudo ni a nosotros si nos movemos en la obediencia en la humildad en la fe que se movió el Señor gloria hacia Dios que sí que todos fueron llenos y todos hablaron el lenguaje repetimos algo que mencionamos la vez pasada el que habló las lenguas o los que hablaron las lenguas fueron los creyentes eso está claro no fue el Espíritu Santo el Espíritu Santo los llenó le insinuó al entrar dentro le insinuó al Espíritu de Pedro un lenguaje nuevo y el Espíritu de Pedro dio la orden y Pedro abrió la boca abrió esta boca hasta allá afuera y habló las lenguas entienda eso para que no pierda la bendición que si cuando termine el estudio y comencemos a orar usted esté muy alerta si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu si usted no ha hablado nunca en lengua esté muy alerta y cuando comencemos a orar de pronto usted va a sentir la bendición del Espíritu esa corriente que fluyó con un calor que entró esté alerta que le van a dar las lenguas ¡Aleluya! Dios ¡Ay, mamá! ¡Se la van a dar! porque para eso fue que nos trajeron aquí en esta mañana para que deseamos le estimamos esa bendición tan gloriosa que sí que cuando usted sienta esa bendición esté muy alerta lo va a sentir algo raro para hablar deseos una insinuación de hablar algo raro no titubee abra la boca y hable que son las lenguas y cuando salga el primer vocablo ahí se le va a formar el enredo grande de lengua usted va a parecer una ametralladora de lengua alabado sea Dios bendito sea Dios la vez pasada más de 70 decidieron el bautismo la vez pasada el sábado pasado pero mire la multitud que está hoy yo creo que hoy hay probablemente como mil hermanos más que la vez pasada quiere decir que esperamos que muchos más se han bautizado hoy y lo que he pedido y he estado adorando y clamando es que no se quede ni uno solo ni uno solo sin el bautismo es que esa es la perfecta voluntad de Dios que ni uno solo de estos pequeñitos estén sin el bautismo para que cada uno de nosotros se llame un testigo de Jesucristo para usted en su mente que esté muy atento muy en comunión con Dios y según oye promételo al Señor ahí calladito que el Señor lo oye lléname que te prometo ser testigo fiel el problema y el error de muchos aleluyos que ya no son aleluyos son aleluyitas ahora reciben el bautismo y no le testifican a nadie de Cristo en pocos días se les consiste el poder vamos a ver eso en la Biblia y ya ustedes lo ven que Dios lo bautizó y parece como si ni Dios ha recibido nada porque en cuanto uno deja de obedecer al Señor se conquista el Espíritu y ya la manifestación se le desaparece aún así que Dios lo quiere llenar y si usted tiene su corazón decidido para el Señor para ser un testigo un discípulo del Señor lo va a llenar pero asegúrese de mantener luego esa llenura manténgala cuide ese depósito que Dios va a poner en usted con la sanidad divina sucede lo mismo hay veces que Dios sana y usted ve a la persona perfectamente sana un creyente un evangélico y a los tres días lo ve más enfermo que nunca ¿y qué pasa? pues Dios lo sanó se le desaparecieron los síntomas testificó podía hacer esto aquello que antes no podía y por qué usted ya está enfermo el diablo le robó la bendición le puso un síntoma mentiroso y él le cayó al diablo y no a Dios que lo había sanado y ahí Satanás se le ríe en la cara y le pone el asunto peor de lo que lo tenía antes quiere decir que nosotros tenemos que retener las bendiciones que Dios nos da retenerlas sea bendito el Señor se ve hoy en día ministerios que de años atrás Dios los usaba poderosamente y hoy en día siguen ministrando pero no se manifiesta el poder como antes ¿qué es lo que pasa? algo raro pasa porque la voluntad de Dios es que crezcamos día a día hacia arriba hacia arriba de escalón en escalón y de gloria en gloria aquí no hay camino a estar los autonómicos son los que tienen River nosotros no tenemos River nosotros para arriba para arriba todo el tiempo pero si uno se descuida en oración se descuida en el ayuno se descuida en la lectura de la palabra se descuida en la alabanza en la adoración a Dios en la comunión con Dios y se empieza a dedicar a montones de cosas que no es la perfecta voluntad de Dios que uno se dedique ahí es donde empieza uno a perder unción y donde de pronto ya no tiene la unción que tenía antes para predicar y ya no se sana tanto enfermo como antes y ya no se ve la bendición como antes se convierte en tantas almas y ¿qué pasa? y ahora no hablo nada más que de las glorias pasadas ahora todos los testimonios son y cuando yo prediqué en tal parte 10 años atrás el testimonio del ser cuando prediqué anoche 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 aquí en Chile cuando prediqué antes anoche aquí ese es el testimonio ¿qué cosa había pasado? ya se pasó alabado sea Dios es ahora ¿qué está haciendo Dios conmigo? ahora el reto mío es que ahora me está usando igual o más que antes pero si hay descenso ahí es donde yo me encierro en una habitación y digo un momentito aquí estoy contigo hasta que no me dejo unción fresca del espíritu si yo ministré con más autoridad en una habitación que antes aquí me quedo mi alma te alaba Jesús que ha bendito nos bebé Dios para abordar en esa parte Hechos capítulo 4 dicen que cuando los apóstoles ministraron en Jerusalén los metieron a la cárcel les prohibieron predicar la palabra a los grandes líderes religiosos en aquellos días prohibidos aquí no pueden predicar hoy en día nos pasa lo mismo a más lugares se nos prohíbe predicar y a veces no se nos prohíbe pero hay grandes líderes evangélicos que le prohíben a la gente ir y los votan de las iglesias y van pero oramos para que algún día se conviertan mi alma te alaba Jesús porque hermano me da temor a mí terrible prohibirle a una persona que vaya a una campaña como la que estamos dando en el parque es un insulto el pastorado que está respaldando esa campaña eso es como decir que los pastores que están respaldando esa campaña son torpes son estúpidos y no tienen entendimiento porque si eso no es de Dios entonces ¿por qué hay más de 300 pastores respaldados en esa campaña? es un insulto un pastoral porque a mí no me preocupa porque mi insulto ya están acostumbrados a eso que ya es una rutina alamado sea Dios nos fuimos a México nos dedicaron las portadas más lindas de los periódicos de payaso para arriba no sé cuánto dijeron yo dije gloria a Dios que soy un payaso de papá alamado sea Dios dicen mil cosas pero le caen unos juicios de tan terrible que uno llora y grita por ellos con todo y eso Dios derrama unos juicios que eso es tremendo un hombre que me insultó terrible ahí en México por televisión cuantas cosas apenas acabó la campaña y se murió pero lo triste fue que no pudieron determinar que estaba vivo que lo dejaron vivo entonces cuando se fue la gente y quedó enterrado el sepulturero oyó una gritería y en vez de ir corriendo y abrir el sepulcro y sacar al hombre le dio miedo que Dios que fue el fantasma que el problema de la gente ignorante se fue huyendo contó cuando vinieron ahora sí que estaban muertos y los médicos se examinaron y dijeron no murió oficiado ahí dentro fíjense que es terrible por eso es que a mí me da temor cuando oigo porque sea quien sea aunque sea un líder evangélico aunque sea quien sea cuando se difama de hermano y se habla ese tipo de asuntos de eso es el diablo eso es esto y lo otro mira hermano tiembla uno porque Dios es justo que ha bendito el Señor Jesús le da una tristeza que se le robe a gente que tiene hambre y sed de Dios bendiciones tan grandes como la que Dios nos está dando en el parque Gil la que nos va a dar en los pocos y la que quede porque la grande son las que vienen las grandes son las que vienen pero sé la bendición grande que hay para hombres de Dios de visión que han estado respaldando entendiendo que es parte de lo que Dios quiere hacer parte porque Dios tiene cuantas otras cosas parte de lo que Dios quiere hacer para que Chile sea para Cristo que ha bendito el Señor Jesús los apóstoles fueron a la cárcel les prohibieron predicar los grandes líderes han sido a veces los enemigos más grandes de Dios de ninguna manera prediquen ese Jesús aquí Pedro le dijo ¿y a quién voy a obedecer? ¿a Dios o a ustedes? se ha glorificado el nombre de Dios si es antes del bautismo el Espíritu Santo Pedro sale corriendo como lo había hecho antes y niega a Jesús pero ahora estaba lleno de Cristo y Cristo no corría mi alma te alaba Jesús y le dijo cara a cara a los grandes príncipes judíos a los grandes sacerdotes ¿a quién voy a obedecer? ¿a Dios o a los hombres? y se paró firme y se metió a predicar y a la cárcel se fue pero vale la pena irse a la cárcel por obedecer a Dios pero cuando lo pusieron en libertad Hechos 4 verso 23 vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho cuando oyeron eso los discípulos levantaron unánimes la voz a Dios y comenzaron a orar fíjense que los discípulos estaban como medio atemorizados y como que el asunto de que los metieran a la cárcel y eso como que los había contristado un poco pero cuando oraron unánimes y clamaron a Dios y lo último que oraron fue verso 29 ahora Señor mira sus amenazas conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra y tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús dice que los primeros creyentes no concebían que se predicara sin milagros prodigios y señales predique que prediquemos con libertad dijo oraron pero que se hagan milagros y prodigios que pasó cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló que tiemble estoy también para tu gloria Padre todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios quiere decir que algo había pasado que la llenura de Pentecostés como que se había menguado porque en Pentecostés dice que los llenó y una cosa que está llena usted no la puede llegar de nuevo que consigas un vaso y llérelo que al borde y entonces viene otro con agua y usted dice no, no tiene que echar le está lleno ahora si ese vaso usted lo deja ahí tres, cuatro, cinco, seis días que te sitúo ahí el agua se evapora y entonces usted dice ah, pero ahora le puedo echar de nuevo porque ya no estaba lleno algo similar le pasó a los discípulos parece que le dio temor el asunto de la cárcel se quedaron quietos allí medio escondidos y como que se le apagó la bendición y le tuvieron que dar unción fresca del Espíritu y derramar el poder de nuevo temblar otra vez el lugar y quedar llenos de nuevo y cuando estuvieron llenos de nuevo salieron para afuera y dijeron que me metan a la cárcel y predicaron con señales y con milagros y con provis es decir que cuando usted ve el evangélico ah, pero es que yo no me atrevo a hablarle ese no está lleno eso es un diablito de timidez ordénele que se vaya en el nombre de Jesucristo y cuando usted lo ve con esa titubeo el que está lleno está libre en el Espíritu libre y por eso es necesario orar y ayunar y de vez en cuando apartarse con el Señor un día o dos o tres en ayuno porque uno enseguido que está esos dos o tres días solito con el Señor y ahora no uno o dos horas al día sino siete, ocho, nueve o diez al día en esos días especiales cuando uno sale de ahí uno encuentra como que camina por el aire y como que uno siente una libertad para orar y una libertad para hablar la palabra eso es decisivo porque todos los cielos ellos van a tener que hacer en todas las épocas y los pastores sonríanse que yo les amo y el Señor también y los evangelistas gente con ministerio deben sacar frecuentemente el Espíritu de Dios le va a dirigir si usted le pregunta tiempo para apartarse con el Señor un día o dos o tres y olvidarse de todas las muchísimas obligaciones que tenemos porque esa es la obligación más importante mantenerse lleno del poder para que seamos el instrumento del Espíritu y si es pastor usted pastoree dirigido por el de arriba no se vaya a volver un tirano ni un Hitler ni un Mussolini que agarra un montón de ovejitas y las dobleguen y las esclavizas y las vuelva un manojo de hueso seco sino que usted sea la cabeza de Cristo delante de esa congregación con su cabeza entre el mensaje del Señor la llenura del Espíritu haga que usted lo que hable sea por el Espíritu lo que piense sea por el Espíritu porque cuando estamos llenos tenemos la mente de Cristo ese es el reto del evangelista que cuando llame vaya lleve bendición lleve palabra que mueva a la gente a convertirse y al que está adentro a llenarse en más es fácil entender a veces yo estoy viviendo lo más cerca que puedo de Dios sin embargo encuentro como que la unción de oración ya no es igual ya yo me inquieto Señor dirígeme y seguir sin toda la dirección de Dios apartarme con él ¿cuántos días? un día dos días tres días esos problemas de él porque yo no vivo el que vive es él esos problemas de él cuando yo venía para Chile me encerré mi oficina mi esposa sacó todos sus asuntos para otro ladito que tiene preparado cuando sucede eso ya me tengo que ir y dije no, no te apuro pero pronto vuelvo otra vez y yo me encerré y cuando me cierro cuatro días son hasta que no me hable no salgo y como el Dios mío me prometió que su espíritu me guiaría a toda verdad y me dirigiría pues ahí estoy paso un día dos días no me dice cuando es y yo sigo y sigo y sigo hasta que de pronto el espíritu de Dios me habla cinco días son cuatro días son siete días son entregas mañana lo cual él sabe lo que hace bendito sea Dios hay pobre en Jesús gloria a Dios y ya yo sé que salgo para Chile capacitado para una batalla como esta donde está el diablo tirándonos con todo lo que tiene pero nosotros le estamos tirando con todo lo que tenemos también alabado sea Dios bendito sea el Señor quiere decir que Dios lo quiere llenar del espíritu y si usted no está lleno lo va a llenar en esta mañana gloria a Dios pero usted tiene que mantenerse lleno después no se descuide ni vaya a avergonzar esa bendición tan grande que Dios le va a dar sino que usted la use para lo que Cristo dijo para que me sea testigo Jerusalén San María Judea hasta los confines de la tierra como Dios lo diría Dios le va a dirigir Dios le va a dirigir pero Dios lo va a llenar para que usted sea testigo entiéndalo no lo va a llenar solamente para quedarse en el espíritu de la iglesia esa es parte del evangelio y a mí me gusta eso eso es lindo hay bendiciones muy grandes cuando uno en el espíritu danza muy grandes hay gente que no la entiende pero yo no entiendo porque Dios me lo ha hablado y lo he probado hasta la saciedad no lo va a llenar solamente para que ore en lengua eso es importante decisivo pero no es solamente para eso no lo va a llenar solamente para que usted ostente que es tan espiritual lo va a llenar sobre todo para que usted sea un testigo de Cristo que sea un ganador de almas lo va a llenar para que usted sea más humilde tenga más amor tenga más bondad sea más obediente a Dios a su pastor a su iglesia porque mientras el pastor dé ceñido a Cristo usted tiene que ceñirse a él y cuidadosamente o va a caer en un lazo de satán ceñido a vuestros pastores no partarse de la congregación eso es palabra de Dios firme ahí en su congregación firme con sus pastores y el pastor agarrado de Cristo con temor y temblor que yo no te falle que yo no vaya a hacer las cosas en mi voluntad y con mi mi deseo y con mi carne sino por tu espíritu se mueve todo entonces en orden de Dios mi iglesia se llena de la gloria de Dios bendito al Señor pasamos a Hechos capítulo 8 gloria a Jesús Hechos capítulo 8 cuando Felipe en aquellos días de la persecución descendió a Samaria y predicó dice que Felipe no era un apóstol era un diácono de la iglesia pero tenía el ministerio evangelista y predicó y se convirtió una multitud de gente en Samaria y hubo milagros de todos los tipos y sí que no eran los apóstoles los únicos que estaban llenos de la gloria de Dios eran todos los creyentes llenos del espíritu todos los dispersos predicaban por todas partes y uno de ellos fue Felipe cuando se convirtió aquella multitud de gente dice aquí en el verso 12 cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres Cristo dijo el que creyere y fuere bautizado será salvo Felipe que sabía muy bien lo que hacía bautizó esa multitud de gente pero entonces pasó algo más importante que eso porque eso es muy importante que el creyente que acepta a Cristo sea bautizado pero hay algo más importante que es esto otro y cuando los apóstoles versos 14 estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo es decir que no bastaba con que tuvieran el bautismo que el Señor dijo que el que creyera y fuera bautizado sería salvo había que ser lleno del Espíritu Santo y Felipe bautizó aquella multitud pero Pedro y Juan vinieron para que recibiesen el bautismo del Espíritu Santo a la llenura del Espíritu y dice la Biblia que aún no había descendido sobre ninguno de ellos solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús entonces le pusieron las manos y recibían el Espíritu Santo se ha glorificado el nombre de Dios ahora sí ahora tenían los dos bautismos ¿cuántos se glorían a Dios? Capacitados para moverse a ser testigos de Jesucristo el Hijo de Dios benditos al Señor quiere decir que para los apóstoles era tan importante el bautismo del Espíritu Santo que en cuanto oyeron que se habían convertido en sanar y aquella multitud enviaron a los dos más grandes para que supervisaran la obra cuando llegaron y vieron que no tenían el bautismo y el Espíritu Santo no hicieron más preguntas échalos para el Cafelite y pusieron las manos y todo el mundo fue lleno como en Pentecostés ¿cuántos le alaban? Gloria a Dios no los no no Gracias por ver el video. 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 Gracias.